Cabra, las inscripciones se cierran en 10 minutos Efectivo, sencillo ¿Cómo estáis? Estoy bien, estoy un poco nerviosa Pero no es ansia de carrera Ya No No Estoy más ansiosa por llegar primera ¡Eh! Afuera de la Muri de San Miguel En el plano, ¡corran! ¡Nos vemos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué es tu… ¡ive Geacia, vuelve! ¡Va! ¡ihja! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! Dale, dale. Dale, dale. Hay que sacarlo, hay que sacarlo. Dale, puede que le muera, puede que le muera. ¿Qué me sale con Artequil? Artequil Ve a usted con tupe Ve a usted con tupe Oye, que rato, ahora te doy a un primero Son las primeras que se revienten Dale nomás, dale nomás ¿Qué me sale con Artequil? Artequil 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 Los Ángeles Mierda, permiso, perdón, perdón Permiso, permiso, disculpa Ya, 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 pásalo ¿Cómo se llama? Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está la entrada del parque? Vale, 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 gracias, gracias ¿Cuál es la entrada del parque? ¿Cuál es la entrada del parque? ¿El chet? ¿No hay chet? No hay chet, vamos, por favor ¡Chet! Permiso, permiso, permiso Permiso, disculpe, disculpe Permiso, permiso, disculpa, disculpa, permiso, permiso Vale, 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 gracias Vamos, 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 vamos Para allá, para allá, allá, allá Más información www.más.org ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Mierda! ¡Ahhh! ¡Mierda! ¡De culpa! ¡De culpa! ¡De culpa! ¡Vamos! ¡El problema, el problema! No puede ver nikeeper Seguimos, ya ponele bueno, dale, 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 vamos, vamos, vamos Vamos, 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 le falta este y nos vamos Vamos, vamos, nos fuimos, nos fuimos Vean, de la izquierda aquí Ya Vamos, nos fuimos Vamos, vamos, hay que apretar, hay que apretar, a tope, a tope, a tope ¿Está aquí? Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos No, perdón, disculpe, disculpe, disculpe Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos No queda nada, no queda nada, vamos, vamos, vamos Siempre se puede más, siempre se pone más, vamos Check, 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 check Allá, abajo Acá, señorita Falta uno ¿Cuál? Falta uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿Cuál falta? Eh, Rodrigo de Araya Hola, hermano ¿Qué voy a hacer? ¿Vamos? No llegó nadie ¿Vamos? ¿Nos fuimos? ¿Vamos? 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 No lo sé, no creo No lo sé, no lo creo No lo creo No lo creo, dale nomás Dale nomás Vamos, 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 vamos Dale nomás, tranqui Dale nomás, tranqui No, no lo sé, no lo sé Don't No hay No hay No hay No hay No hay No hay No hay